Firma del contrato de la licencia de conducir ciclomotores y vehículos agrícolas autopropulsados Está calentando el boli, a ver si pinta ¡Me cago en la puta! Ahí tenemos al titular Ya, ya, ya pinta Vamos, ven aquí a firmar el contrato Ahí está la licencia Va a firmar Tiene que firmar ahí Está firmando Ahí está la licencia El titular ¡Ha firmado! Pichado Así que no me acuerdo de más Mira, este soy yo antes Mi nueva foto Antes, ahora Antes, ahora Ya está, tío Así de fácil Cerramos la programa por ahí, ¿no? ¡Totitotitotit! Ataúl 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 Ataúl